James Randi, mago e investigador de fenómenos psíquicos. No se rían, esto es ciencia. Durante 25 años, Randi ha explorado el mundo de lo paranormal e investigado a quienes dicen tener poderes sobrenaturales. Ahora, Randi viaja a Rusia para desafiar a psíquicos nunca antes vistos en Occidente. Luego de décadas de búsqueda, podremos finalmente descubrir los secretos de los psíquicos. Desde épocas remotas, el hombre ha creído que los sueños y lo sobrenatural son de alguna forma reales. Alrededor de todo el mundo, psíquicos han demostrado poderes que sus seguidores han aceptado como milagros modernos. Nos respetamos cada cripto de su сознamiento, cada cripto de su yo. Aquí, en Moscú, sanadores psíquicos tratan las enfermedades con cantos y encantamientos. Y en las Filipinas, las cirugías psíquicas son operaciones que se realizan sin cuchillos. Una cuchara de metal se vuelve líquida en las manos de un psíquico inglés. Por todas partes, adivinos de la fortuna encuentran el futuro en las cartas, bolas de cristal y en las palmas de las manos. Tres de cada cuatro americanos dicen haber tenido una experiencia psíquica. Hoy en día se puede encontrar psíquicos hasta en los shoppings. Los abastecedores de lo sobrenatural han creado una industria multimillonaria. Pero, ¿cómo se logra un fenómeno psíquico? Mi nombre es James Randi, el sorprendente Randi. Soy mago. Muy bien, aquí tengo una lapicera. Durante los últimos 25 años he investigado los fenómenos psíquicos. Una demostración psicoquinética de naturaleza sobrenatural. Miren esto. Los psíquicos suelen decir que pueden mover objetos usando el poder de la mente. Se mueve, es un milagro. ¿No es sorprendente? Los magos pueden producir el mismo efecto. Por supuesto que yo siempre estuve sosteniendo la lapicera. Pero un poco de sugestión y un poco de distracción funcionan muy bien. Como mago no hay nada que me guste más que una ilusión bien hecha. Solo observen cómo lo hace mi amigo Jemmy Jansfes. Pero hay quienes utilizan trucos de magia para algo más que un entretenimiento. Convencen a la gente que lo hacen y es real y que tienen poderes especiales. Utilizar la magia es una rampa resbaladiza. A veces no tiene importancia, pero otras puede ser peligroso. Personalmente me opongo a esta clase de engaños y no tengo reservas para exponer a estas personas como realmente son. He investigado las ilusiones de cientos de psíquicos. Esta gente no siempre está contenta con mis conclusiones, pero tengo en qué apoyarme. En 1986 fui honrado con un premio MacArthur. Desafortunadamente mucho del dinero de los premios se invierte en defenderme contra las querellas de una de mis primeras y más controvertidas investigaciones. El sujeto es Uri Geller. Un joven israelí que decía tener poderes sobrenaturales. Es interesante su afinidad con el metal, sus habilidades psíquicas han sido bien documentadas en todo el mundo. A principios de los 70, Geller se convirtió en una superestrella. Era el psíquico más famoso del mundo. Bien, solo un segundo, mírame. Visualiza todo lo que has dibujado una vez más. Él decía que podía leer la mente de las personas. Les mostraré qué es lo que tengo. Y si estoy equivocado, bueno, puede ser, pero lo estoy recibiendo fuertemente. Pueden ser dos montañas con algo más. Dos personas. ¿Lo muestro? Sí, quisiera verlo. ¿Estaba equivocado? Estás en lo correcto. Sí, estaba en lo correcto. Eso es lo que tenía. ¡Oh! Decía que con su mente era capaz de doblar llaves. Ustedes estarán pensando que esto es un truco, amigos, pero no es así. Este muchacho está doblando la llave mientras la frota. La está doblando en ángulo. Está mucho más inclinada. Ahora está doblada en un ángulo de 45 grados y continúa doblandose. ¿Estás pensando en que se doble o solo lo estás haciendo? Digo, dóblate. ¿Con fuerza o suavemente? Digo, dóblate, dóblate, dóblate. Y a veces digo, dóblate, nena, ya saben. Pero Geller también es conocido por su forma de doblar cucharas. Toma el mango de esta cuchara con cuidado. Lo que estoy haciendo es tratar de fundir el metal. Sí, sí, lo estoy sintiendo. Lo está logrando. Sí, lo estoy logrando. Y no hay fuerza aquí, solo mis manos. No utiliza nada de fuerza. Miren esto. Se convierte casi en plástico. Si tocaras aquí, donde lo estoy frotando, está absolutamente... Es un fenómeno. Tiene el toque de la sabiduría. Como pueden ver, el metal comienza a quebrarse. Se está quebrando. Sí, observen. Es como si... Parece un trozo de cera, ¿ven? Si continúa frotándola aquí. Miren esto. Pueden ver, lo ven. La greta se hace más grande. Siento que el metal está cediendo. ¿Cómo? Yo creo que se doble. Digo, dóblate. Ben, ahora esperen un minuto, esperen un minuto. Continúa frotando más tu pieza. Y las personas en casa que quieren que sus relojes comiencen a andar o su y su radio está rota y quieren que comience a funcionar. Su televisión está averiada y quieren que todas estas cosas... ¿Qué es lo que Geller está diciendo? Que podemos modificar cosas con solo quererlo. Siento que lo que dice es un desafío. Los medios, incluso algunos científicos, hablan del fenómeno Geller seriamente y yo he decidido mostrar para los principiantes cómo puedo imitar estos efectos utilizando trucos. Ahora, una llave puede ser mostrada de tal manera que parece que está doblada. Por ejemplo, si alguien la frotara y les aseguran que está doblada, lo parecerá delante de sus ojos. Los magos llaman a este proceso a blande. Pero para hacer esto, la llave debió haber sido doblada con anterioridad. La parte difícil, por supuesto, es cómo doblar la llave sin permitir que los atrapen. Ahora, hay muchas maneras. Puedo, por ejemplo, tomar la llave y presionarla contra la superficie de la mesa. Eso podría hacerlo. O balancear mi silla hacia adelante y atrás, como he hecho, y podría tomar la llave y sostenerla entre el nivel de la mesa y presionar su mango sobre la silla en la que estoy sentado. Exactamente como acabo de hacer. ¿Los engañé? Los mentalistas han duplicado dibujos escondidos durante años. Si el señor Geller ha utilizado un truco, pudo elegir dentro de varias técnicas. Una de mis favoritas es ponerse de espaldas y cubrirse los ojos mientras se hace el dibujo. Ahora, siempre me pregunté, ¿para qué cubrirse los ojos si uno ya está de espaldas? Pero fundir el metal es algo más. Yo he hecho algo como eso. Se siente suave. Entonces digo, dóblate, dóblate, dóblate y se dobla. Por supuesto, esto lleva una pequeña preparación. Esta es una prueba positiva de que otras demostraciones tampoco son el resultado de poderes sobrenaturales. Pero, ¿no es esta una razonable explicación? Y luego, por supuesto, el señor Geller apareció en The Tonight Show. Recibí una llamada antes de que se lo invitara al programa. Demos la bienvenida a Uri Geller. Johnny había sido mago y era escéptico. Yo fui consultado para prevenirlo de cualquier truco. Es un honor. Gracias. Ya nos conocemos. Esto me asusta. ¿Te asusta? Aquí tenemos algunas cosas. Les dije que le dieran su propio material y que no dejaran a Geller ni a su agente acercarse. Uno de los miembros de nuestro equipo realizó algunos dibujos que fueron envueltos en papel. Y me gustaría que esta experiencia la hicieras a tu manera. ¿Quieres probar? Cuando me sienta libre, ¿bien? Oh, sí, desde luego. Comenzaré por eliminar los que no tienen agua. Pero sin tocar. Karen, eres suspicaz. Estoy teniendo un momento difícil contigo. No quiero que sea así. Lo sé, solo mantente atento. Bien. Déjame descansar un minuto, ¿está bien? Bien, no hay problema. Estoy sorprendido porque antes del programa un productor vino y me leyó al menos 40 preguntas que tú me harías. Sí, así es. ¿Y dónde están? ¿Quieres que te pregunte? Necesito un poco de tiempo. Muy bien, estamos de regreso. Uri me comentaba que no se siente bien esta noche. No me siento bien, no del todo esta noche. Ahora me siento muy presionado y no puedo. No te estoy presionando. Jamás lo haría. No, solo me estás diciendo, bueno, ¿lo vas a hacer o qué? Bueno, pensé que esa era la idea. No estoy tratando de perjudicarte. Disculpa. Para mi sorpresa, el episodio de The Tonight Show no afectó mucho la carrera de Uri Geller. Tampoco el libro que yo escribí acerca de él. Pero al tiempo su estrella se apagó. ¿Por qué las personas son tan crédulas con lo irracional? Es algo que siempre me ha intrigado. Quiero estar lo más seguro que pueda, lo más seguro posible del mundo real que me rodea. Ahora esto solo se puede lograr en cierta medida, pero quisiera tener un grado mayor de control. Nunca estuve involucrado con narcóticos de ninguna especie. No fumo, no bebo, porque todo eso podría hacerme perder los límites de mi propia racionalidad. Perder los límites de mi poder de razonamiento. Y quiero estar siempre lo más atento posible. Eso significa dejar de lado las fantasías que nos puedan confortar en algún momento, pero dejarlas de lado para vivir en un mundo real tan cercano como me sea posible. Durante los 80 entré en un mundo lleno de fantasías, pero en el límite del abuso. El mundo de la fe sanadora. Tuve un especial interés por un evangelista televisivo llamado Peter Popov. Y Dios me dijo, él me dijo, estás muy afectado por ese cáncer, levanta tu puño. En ese momento, Popov había alcanzado los 4 millones anuales sanando personas en sus cruzadas milagrosas. ¿Tienes cáncer en el estómago? ¿Estás lista para que Dios queme ese cáncer? Señor, Dios es poderoso. ¡Demonio retrocede! ¡Retrocede, demonio! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Realmente cree que la ha sanado? Sí. ¿Cree que su cáncer se ha ido? Sí, lo creo, porque Dios no miente y confiamos en su palabra. Alabemos al Señor. ¡Se los dije! Ahora vamos a tener una canción de victoria en nuestros corazones. Para sus seguidores, Popov parece tener poderes divinos. ¿Está aquí Alice Gould? ¿Conoce sus nombres? Ponte de pie, Alice. Al igual que las aflicciones que él les cura. Dios está tocando tu problema de tiroides ahora. Dios está tocando tus nervios ahora. Dios está tocando tus ojos. ¡Levanta tus manos! ¡Prepárate! ¡Aquí viene! Él también conoce los detalles personales de su vida. Vas a escuchar buenas noticias de Charles antes de que todo termine. Te lo digo, él estará reconfortado por tus plegarias, por tu fe. Aquí viene completamente sano en Jesús. ¡Oh, nombre poderoso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Amén! ¡Todos estamos listos para alabar al Señor! Yo sospecho que las revelaciones de Popov eran otra cosa, pero no divinas. Llevamos al hall un buscador de ondas de radio y hallamos una fuente decididamente mundana. Hola, Petey. ¿Me oyes? Si no puedes, estás en problemas. Popov estaba comunicado con su esposa por medio de un receptor inalámbrico. Julie Johnson. Ella obtenía la información de las fichas que eran llenadas por los feligreses antes del comienzo del show. Ella quiere dejar su caminador. ¿Hermana, quieres dejar tu caminador? ¡Oh, Gloria! ¿Cuánto tiempo has usado tu caminador? Durante tres años. ¡Tres años! Ella vive en la calle 103, en el 1627. ¿Calle 103, 1627? Así es. Sufre de artritis. ¡Oh, quema esa artritis y sácala de su cuerpo! ¡Da algunos pasos, hermana! ¡Enloquece al demonio! ¡Aleluya! Eso es. Solo da pequeños pasos. Así es. ¡Camina conmigo! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡Ella ya no necesita su caminador! Dios le está dando nuevas fuerzas, nueva salud, quemando la artritis de todo su cuerpo. ¡Avanza! ¡Aleluya! Pude presenciar otra emisión de cruzadas milagrosas en The Tonight Show, pero esta vez estuvo incluido el transmisor de radio. En 1987, Popovs se declaró en bancarrota. ¡Grande! ¡Grande es el señor! Las manos tomaron un nuevo significado en Filipinas, donde las cirugías psíquicas se presentan como operaciones milagrosas sin cuchillos. He investigado este fenómeno y luego fui a The Tonight Show para mostrar lo que había aprendido. Créanme, lo que están viendo solo son efectos especiales. Es un deslizarse de las manos y nada más. Un poco de sangre animal y algunos menudos de pollo completan la ilusión. Un bonus. Esto es un poco mejor. Será mejor para ti. ¿No te sientes mejor? ¿No te sientes mejor? Oh no, ¿qué es esto que está saliendo? Aquí es donde vivo, rodeado de pájaros y con un viejo gato rojo en las afueras de Fort Lauderdale, en Florida. Desde aquí desarrollo mi investigación, escribo libros y ejercito mi lectura. Recientemente se me pidió que diera una clase a algunos jóvenes para evaluar uno de los más antiguos sistemas de adivinar la fortuna, la astrología. Ya saben, yo comencé como mago y aún lo soy, creo. Creo que está en el ADN, no estoy seguro, pero soy un actor interpretando el papel del hechicero. Sé cómo la gente es engañada, cómo se engañan a sí mismos y la mayoría de los magos dejamos que las personas se convenzan. ¿Quieren ver cómo los engaño? ¿Quién tiene un reloj pulsera? Un ordinario, como un reloj pulsera. Buena chica. Este es un Seiko. Creí que era un Rolex por un minuto. Bien, ¿qué hora marca tu reloj? Nueve minutos para las tres. También dice que es el 2 de octubre, ¿sí? Bien, abre tu mano. Ahora pondré el reloj cara abajo en tu mano. Pon un dedo de tu otra mano en el dorso. Ahora, mi reloj dice nueve minutos para las tres. Entonces tenemos una ligera diferencia. Nada para volverse loco. Veamos qué pasa ahora. Me estoy concentrando. Muy bien. ¿Podrías decirle a todos ahora a qué hora marca tu reloj, por favor? Marca las 3.40. ¿Las 3.40? ¿Cómo huele el tiempo cuando uno se divierte? ¿No es maravilloso? Déjenme mostrarles algo. Este es un pequeño y lindo reloj. Aquí está. Sosténlo fuerte. No lo pierdas. ¡Oh, mi Dios! ¿Qué pasó? Hoy lo tenía el caballero en su cintura y no lo sabía. Aquí tienes. Ya está de vuelta tu reloj. El truco nunca funciona solo. La audiencia siempre ayuda. Si uno hace su trabajo bien, ellos querrán ser engañados. Para la prueba de astrología se le dio a cada estudiante un horóscopo detallado. Se les dijo que fue confeccionado por un profesional basado en la información que se les suministró sobre cuándo y dónde habían nacido. En realidad, los horóscopos no eran lo que aparentaban. Si eran tan amables, me gustaría que compartieran algo conmigo. Le pedí al estudiante que calificara su exactitud en una escala de 1 a 5. ¿Cuántos le dieron un 1? Levanten la mano. A ver, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces tuvimos una anotación alta con estos. Déjenme hacer un pequeño experimento. Tienen sus horóscopos frente a ustedes. Tómenlo en sus manos y pásenlo sobre su hombro a la persona que tienen atrás. ¿Sí? El muchacho del final. Tú le darás el tuyo al del frente porque él aún no tiene. ¿Todos cambiaron sus horóscopos? ¿Todos tienen uno? Abran los horóscopos que tienen y léanlos con cuidado. Es lo mismo dicho de otra forma. ¡Qué sorpresa! Todos habían recibido el mismo horóscopo. Las descripciones personales generalmente son verdaderas para todos, como te estás recobrando de una decepción. Algunos parecen específicos por ser muy personales. Algunos encuentros sexuales te han presentado problemas. Y hay otros en los que todos tenemos grandes esperanzas porque sean reales. Tienes una gran capacidad desaprovechada. La gente gusta creer que esto es verdad y caen en horóscopos que parecen específicos y absolutamente exactos. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. Por supuesto que es así. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué las personas insisten en suscribirse a estos sistemas? Esa es una gran pregunta, por supuesto. Psicológicamente es más que una pregunta interesante. Creo que las personas intentan tener cierto control sobre sus vidas. Supongo que conociendo más de sí mismos consiguen cierto control en sus vidas. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros cada día de nuestras vidas? En lo económico, lo emocional, en lo amoroso, la salud, solo intentamos tener el control. Buscamos poder y la astrología nos ofrece una antigua y efectiva fórmula en donde uno puede hacer esa clase de cosas. Lo que usted nos ha presentado es una evidencia de lo que puede ser el mal uso o abuso de esto, pero no me ha convencido de que no haya nada cierto. No lo hizo. Oh, no, 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 yo no intentaba eso. Yo creo que su ejercicio de hoy fue un poco cínico y un solo punto de vista, y planteó de algún modo que uno es astuto si no cree en esa clase de cosas. Bueno, no puedo probar que no funcionen. Nunca probé que no funcionaran. Y he visto cómo los intelectuales han querido desaprobar cosas místicas porque no encajan en su cuadro de creencias. Es verdad, pero no puedo probarte que Santa Claus no exista. Realmente no puedo. No puedo refutar nada, no puedo probar algo negativo, pero puedo mostrar que algo que parece verdadero no lo es. Eso es lo mejor que puedo hacer. Mi mensaje no es siempre popular. Mi amigo Ray Hyman, que es psicólogo, tiene una idea del por qué. Parece que nos tomara como si les sacáramos algo y no les diéramos nada a cambio. Y estas personas quieren algo, están buscando algo, y creo entender qué están buscando. Ray tiene una perspectiva particular de estas preguntas. Una vez trabajó como profesional en la lectura de manos. En una reciente visita a Florida me permitió observar mientras leía a dos voluntarios. Antes de continuar, quiero ver algunas otras cosas. Miraré tu pulgar, que es el más importante. Ray comenzó a leer palmas para ayudarse mientras estaba en la universidad. Aquí esta se angosta y sugiere tacto y buen gusto. Todo el tiempo él está convencido de que no hay nada ahí. No creí que pudiera funcionar, pero fue convincente. Leí libros y estudié las líneas, su forma, lo que decían o lo que supuestamente decían, y para mi sorpresa funcionó. Así me convertí en lector de manos. Esta es tu línea de la vida. Tienes algunos problemas físicos. Aún tienes algunos problemas que solucionar con tratamiento médico. Debes tener cuidado. Estaba en lo cierto. Yo tenía algunos problemas de salud. ¿Hay algo aquí sobre mi madre? ¿Sobre tu madre? Hay algo que está muy claro. Desde el principio tú no querías ser dominada por ella. Tú querías formar tu propia personalidad y perspectiva ante la vida. Yo siempre fui muy cabeza dura en lo que tiene que ver con mi madre. Y a veces ella intenta dominarme y yo me rebelo contra eso. Al mismo tiempo quieres ser, quieres vivir con tus propios parámetros. Él estuvo acertado en lo económico y en muchas cosas. Tal vez había una parte de él que todos no conocían. Él sabía muchas cosas de mí. Como lector de Palmas, Ray fue bastante exitoso. Luego un colega le hizo una apuesta. ¿Qué pasaría si él le dijera a los sujetos a quienes leía lo contrario de lo que veía en sus manos? Decidió intentarlo. Hice eso con mi primera cliente. No dijo una palabra ni reaccionó. Lo que me sorprendió porque yo siempre usaba el feedback y pensé que estaba mintiendo. Pero luego, cuando comencé a ser exacto, ella apareció muy aturdida. Y esto fue realmente shockeante porque había hecho todo mal. Al siguiente cliente le dije todo equivocado y me di cuenta que lo que decía no tenía importancia. Es más, me convencía de lo bueno que era por las cosas que le hacía creer. Como psicólogo profesional, Ray está atento al momento de una cuidadosa observación y esto puede jugar en la lectura. Has vivido en un mundo extraño. Sientes que estarías mejor si hubieras vivido 50 o 40 años atrás. Siempre digo que tendría que haber nacido mucho antes. El presente te causa problemas y no estás del todo feliz. Por la forma en que estaba vestida y actuaba, pude deducir que hubiera preferido vivir en una época anterior a la actualidad. Hay un cambio y algo que por momentos parece como si tuvieras dos trabajos o dos carreras. Muy recientemente has hecho una elección. De hecho, hay un cambio hacia una carrera mejor. He estado en la misma carrera durante seis años. Estoy pensando en cambiar de carrera el próximo año, pero aún no lo hice. Parecía consternado por su lectura. Si haces que la gente se siente bien, puedes decirles todo. Si ellos son realmente inteligentes y creativos, pueden encontrarle un sentido a eso. No importa cuán loco pueda parecer. Ellos pueden encontrar una forma de reinterpretación que puede ajustárseles como un guante. Y ella se esforzará por cambiar. No se necesita engañar a alguien deliberadamente para tener algo parecido en la experiencia psíquica. Tu mente crea todo por ella misma. Digamos que no te gusta volar y estás preocupado por un viaje que debes hacer. Entonces, durante el vuelo, el avión de pronto cae a causa de un pozo de aire. Tal vez pienses que tienes alguna intuición psíquica sobre eso. Pero tal vez olvides que siempre tienes la misma sensación cuando debes tomar un avión. Si esto no te basta, trata de recordarlo. Verán, el cerebro está constantemente buscando relaciones. Trata de relacionar causa y efecto. Así podemos saber qué nos espera en nuestras vidas. Eso es natural. El cerebro es muy bueno en esto, pero comete errores. Y otra forma de explicarlos es una especie de explicación psíquica. Mis investigaciones me han llevado a una docena de países. Pero hasta hace poco, uno de los más interesantes no había abierto sus puertas. He oído rumores sobre los talentos psíquicos de Rusia. Eso no sucede en ningún otro lugar del mundo. El país tiene una antigua tradición. Y los gobernantes han encubierto investigaciones psíquicas. ¿A Moscú? Correcto. ¿Equipaje para chequear? Dos maletas. Ahora que el país está abierto a los visitantes, quiero ver las cosas por mí mismo. He visto películas durante la Guerra Fría. Y una era una famosa sanadora que tenía Bresnev como cliente. Aparentemente, Karnikolaev podía prender luces con la fuerza de su mente. El psíquico ruso más famoso ya no está con vida. Durante su carrera, ella aparentemente podía mover toda clase de cosas mediante el poder de su mente. Ahora que los medios no están controlados tan estrictamente, hay una vasta audiencia para sucesos paranormales que ofrece la televisión rusa. Cada noche, un programa llamado The Starspeak precede las noticias con un tema astrológico. El psíquico Kasperovsky ha utilizado la televisión para demostrar su conocida habilidad para controlar el dolor. Este es el caso durante una operación en vivo. Incluso, hay comerciales que exaltan el milagro. Durante la Guerra Fría, tanto rusos como norteamericanos costearon investigaciones sobre los fenómenos psíquicos. En un momento hubo temor en el Pentágono por una batalla psíquica. Los rusos alegaban algún éxito en el control psíquico de la mente, pero su evidencia lo fue desdibujando. Entonces, me interesé por hallar científicos del prestigioso Instituto del Cerebro, en Moscú, que habían reportado efectos psíquicos bajo condiciones de prueba. Me alisté para observar el experimento. Los datos recolectados en estas pruebas parecen promisorios. Aparentemente, los psíquicos eran capaces de cambiar las ondas cerebrales, tanto como la presión sanguínea del sujeto de prueba. Si estos resultados pueden ser confirmados, esto puede significar una verdadera revolución en la parapsicología. Para asegurarse de que los científicos no supieran lo que los psíquicos estaban haciendo, accedieron a ser recluidos en una remota ala del complejo. Desde que este fue fundado en 1926, el Instituto ha sido un centro nacional de estudios sobre el cerebro, pero mucho del trabajo allí realizado se ha mantenido en secreto. El nombre del psíquico era Inachienko. De acuerdo con los parapsicólogos de Moscú, era real. Bien, ahora tenemos poco más de un minuto antes de empezar con el proceso de selección. Acompañándolo estaba Soya, su asistente. El experimento duró casi una hora, separadas en pruebas de 15 minutos. Durante cada prueba, Inachienko intentaba cambiar las ondas cerebrales de un sujeto, tanto como su presión sanguínea. O se le pedía que no hiciera nada en absoluto. Ahora él consigue entrar y elige uno de estos al azar. Al principio del test, Inachienko fortuitamente determinó lo que haría. ¿Qué es lo que tenemos? No hicimos nada durante 15 minutos. Durante el primer segmento, Inachienko no intentó ningún tipo de influencia. Esto parece estar bajo control. Los científicos comenzaron sus mediciones, ignorantes de la selección psíquica. Para la fase 2, Inachienko eligió un símbolo de corazón. Él intentó cambiar la presión sanguínea del sujeto. Estamos controlando la presión sanguínea del sujeto, comenzando por la pelvis y trabajando a lo largo de los huesos de la columna. Hasta aquí quemando en la columna. ¿Es suficiente? No es necesario seguir. La demostración ya ha comenzado. Fase 3, el cerebro. Inachienko trata de cambiar las ondas cerebrales. Simulación. La pituitaria. Simulación de la pituitaria. La pituitaria. ¿Ok? Así. Bien, así. La cuarta y última prueba otra vez se focaliza en cambiar las ondas cerebrales. Cuando el experimento se completó, los científicos examinaron sus mediciones para detectar los cambios en las ondas cerebrales del sujeto y la presión sanguínea. Ninguna variación normal podría indicar una influencia psíquica. Ahora que las hemos revisado, ¿cuál es la conclusión de la prueba número 1? Si lo recuerdan, durante el primer test, Inachienko no hizo nada. ¿Pudo haber sido la presión sanguínea? Él piensa que es el corazón. El corazón. El científico vio un cambio en la presión sanguínea del sujeto. En la prueba 2, Inachienko intentó cambiar la presión sanguínea. El efecto estuvo sobre el cerebro, creo. Sergey, tal vez no esté de acuerdo. En este momento, fue detectado un cambio en las ondas cerebrales. Con alguna falta de consenso, ellos llamaron la tercera prueba, correctamente, la del cerebro. Tal vez el cerebro haya sido el afectado, tal vez. Es el cerebro. ¿Qué hay de la prueba 4? La última prueba fue un nuevo intento de cambiar las ondas cerebrales. No hay nada. Pero los científicos no hallaron ningún cambio. El experimento arrojó un resultado positivo en los cuatro casos. Justo lo que yo esperaba sucedió. Evidencia no muy concluyente. ¿Qué hay sobre sus declaraciones previas? Tengo una idea de lo ocurrido en este trabajo. Sospecho que en el pasado, cuando examinaron los datos, los científicos sabían el efecto que estaban buscando. Las pruebas no habían sido ciegas. Ellos lo confirmaron. Pero uno de los grupos cree que el problema yace en otro lado. Creo que es imposible una medición exacta de este fenómeno extrasensorial, que es observado por los indicadores electrofisiológicos, porque los métodos son muy, muy elementales. Pero recuerden que los métodos modernos, no importa lo complicados, técnicos o perfectamente técnicos y avanzados que sean, no están preparados para este tipo de pruebas ciegas. Por supuesto, el resultado de un simple test no es de ninguna manera concluyente. Pero una cosa que aprendí estos años es que los científicos, tanto como el resto de nosotros, tienen gran habilidad para encontrar lo que están buscando, esté allí o no. Desde que comenzó, el comunismo fue considerado un sistema científico. Con su caída, muchos rusos se volvieron desconfiados hacia la ciencia. Al mismo tiempo, emprendimientos privados comenzaron a desarrollarse y operaron por mucho tiempo sin control. Un buen ejemplo es el cuidado de la salud. Generalmente era atendido exclusivamente por el Estado. La medicina occidental moderna era el modelo. Ahora, algunas clínicas cambiaron su servicio y prácticas mucho más de lo deseado. El tradicional centro médico del pueblo en Moscú fue abierto en 1990. Algo así como 300.000 personas pasaron por él cada año. Los tratamientos consistían en una mezcla ecléctica de remedios populares caseros y curas psíquicas. Había terapias para casi todas las enfermedades, desde el cáncer hasta la impotencia. Estos sanadores decían poder alterar la química corporal con su poder mental. Bajo el hall, un equipo de sanadores utilizaba una gran gama de métodos. Se nos comentó que incluso algunos pacientes tuvieron ajustes en sus biocampos. Los psíquicos dicen que los biocampos o auras son visibles desde la energía que radia el cuerpo humano. Los biocampos de la gente enferma necesitan trabajo. Se encontraron botellas de agua por toda la clínica. Ellos las cambiaban aquí por energía sanadora. Luego el agua era consumida por sus poderes curativos. Estos poderes eran difíciles de probar. La sugestión tiene un poderoso poder y el sistema inmunológico del cuerpo puede curar enfermedades sin ninguna ayuda externa adicional. Muy bien, estoy vertiendo un poco de agua en este vaso de aquí. Pero en la clínica decían que este agua tenía cualidades sanadoras que eran detectables y decidimos hacer una prueba. Ahora, primero de todo, intentamos demostrar que no hay cambio. No hay ningún cambio en el agua hasta el momento. Ellos usaban una vara para medir los cambios. Es una simple proyección. Está relacionado con los otros poderes que decían tener. Y estos respondían a los movimientos exagiantes de sus manos. Ahora voy a pedirle a este señor que produzca algún cambio en el agua. ¿Qué hace? Él está mostrando un campo, el campo del cambio, en el agua. Aparentemente, el campo se desplaza a varios metros. Quisiera saber la diferencia entre este cambio en el agua, ya que no hay ningún indicio empírico. Ahora, si ponemos un cobertor como este alrededor del vaso, ¿puede aún detectar el campo? Ellos dijeron que el cobertor no es un problema, pero que semejante prueba es imposible de hacer. Parecería que el cambio se realiza también en el agua cercana, haciendo imposible una diferenciación. Intentamos obtener otros acercamientos. Ellos aseguraban que este cambio en el agua podía disminuir la presión sanguínea. Yo simplemente mediría mi presión sanguínea antes y después de beber un poco de agua. Pero aquí, la presión sanguínea no era medida frecuentemente. Pedí que se usara un medidor de presión sanguínea estándar. A él le gustaría probar lo que dice, medir su presión sanguínea y luego chequear con este instrumento. ¿Quién la chequeará? ¿Este caballero o alguien más? Pero una vez más, todo fue aproximado. Nadie sabía cómo usar el medidor. Ellos tratan de encontrar un doctor, pero no hay ninguno aquí. Nada es tradicional aquí. Nuestro anfitrión, el director de la clínica, irrumpió para recordarnos la importancia de lo que estábamos tratando. Dijo que el agua tenía otras grandes virtudes, que ayudaba a perder peso, incrementaba la energía e incluso reforzaba el sistema inmunológico. Imaginen que este agua apareciera por toda Norteamérica en diferentes botellas, verdes, rojas, azules, y la gente pudiera tomarla y tranquilamente mejorar su salud. Si este agua es tan poderosa e importante y posee tan especiales cualidades, sería posible decir que no es agua ordinaria y podríamos diferenciar este agua cargada de otra que no tuviera ninguna influencia. Se nos dijo que sí, que se podía hacer. Ahora se nos dice que no, que no se puede. Finalmente se concluyó en que si había un vaso con agua cargada, se mantendría a cierta distancia de los otros vasos con agua normal para que se expusiera al mínimo de contaminación. Tres vasos fueron ubicados en el cuarto. Uno de ellos contenía el agua cargada. Ahora, desearía que nos dijera cuál es la que cambió, ¿ok? Las cantidades son las mismas. Habrá tres intentos para identificar el vaso del agua alterada. Las leyes pueden dar un éxito accidental. Pero tres aciertos es más que improbable. Él dice que allí está el agua alterada. Este es el alterado. Muy bien, si ellos abandonan el cuarto, nosotros haremos un segundo cambio al azar. Todos los vasos de agua están cambiando. El cambio es conducido por su energía mental. La energía del pensamiento. Aparentemente, el acto de medir un cambio creaba un nuevo cambio. Parece que el agua tiene otra cualidad especial. El no poder ser testeada con exactitud. El no poder ser testeada con exactitud. Luego de haber dejado Moscú, hubo otra especialidad psíquica que quise investigar. Dos mujeres en un suburbio cercano habían desarrollado una gran reputación por una habilidad inusual. Inga Panchenko y Svetlana Shernetskaya decían poder describir la vida de una persona y su carácter en detalle, utilizando solo una foto para inspirarse. Incluso decían que la policía de Moscú las había llamado para ayudarles a resolver casos difíciles. Como es fácil informar inadvertidamente en particular a estas personas, me determiné para trabajar diligentemente y evitar cualquier tipo de influencia. De un grupo de fotos que les suministramos, eligieron para trabajar una un tanto destacada. Ted Bundy, conocido asesino serial que se cree mató brutalmente a más de 30 mujeres. Fue ejecutado hacía casi cuatro años al momento de esta sesión y yo había leído sobre él. Ayer que irónicamente él había sido psicólogo en una universidad. También estaba casado y tenía un niño. Es bueno en meditación. Es un atleta. Y me parece a mí que está relacionado con la lucha. Tenis también puede ser. Tiene una esposa agradable. Comenzó como una lectura, una lista lavada de posibilidades. Es listo, es atractivo, su cabello es rubio rojizo. Me miraban como buscando que yo respondiera de alguna manera. Luce como Uri Geller, ¿no es así? Se graduó en la universidad. Tiene una especie de entrenamiento militar. Creo que es psicólogo o licenciado en educación, psicología o historia. Me parece que ha estado en Suecia. Había algo en la personalidad de este hombre que da un dato abrumador. Si estas mujeres tenían alguna habilidad psíquica, debían mencionar alguno de los horrendos crímenes de Bundy. No siento que este hombre tenga una dirección moral. Tiene una esposa y un hijo. Un niño. Tres años atrás, algo sucedió que fue de crítica importancia en su destino. Eso lo siento muy claro. Si respondiera a una pregunta, podríamos continuar. Era difícil negarse a estas mujeres. Y me parecía que cualquier pregunta que yo respondiera podría ofrecerles demasiada información. Es muy original. Y suele comportarse de maneras diferentes. De muchas formas. Hay muchas variaciones en su comportamiento. De voluntad férrea. Es difícil decir esto sobre una persona, pero es como si hubiera un sentido negativo. No me siento cómoda diciendo esto. Un líder paciente. Maneja bien un grupo. Tiene una excelente memoria. Entendimiento. Si había influencias, serán completamente diferentes a una búsqueda emocional. Creo que tal vez sea el momento. Les conté toda la historia. Esta era la fotografía de un hombre llamado Ted Bundy. Fue ejecutado por el gobierno por ser un asesino de masas. ¿Qué tan bien les fue? Bueno, Bundy tenía más de una dirección moral, pero eso le pasa a muchas otras personas. Nada importante le pudo ocurrir tres años atrás porque ya estaba muerto. Fue ejecutado cuatro años atrás y no me incliné a darles este tipo de información. En total, dos terceras partes de las aseveraciones de las mujeres estuvieron equivocadas y el resto no fue específico. Su esposa era trigueña, no rubia. Su hijo era una niña. No tenía nada que ver con la lucha ni era jugador de tenis. Y nunca había estado en la milicia ni en Suecia. Sí, es verdad que había estudiado psicología. Interesante. Yo decía que parecía triste. Sí, los ojos de un sádico. Tenía una psique negativa, la moralidad de un carácter negativo. Dije eso categóricamente. No suficiente. Antes siempre habíamos tenido buenos resultados. Necesitamos no tener trabas. Y teníamos muchos impedimentos con él. La información no nos llegaba. Él no nos inspiraba. Él ponía una barrera, un escudo. Mucha gente odia a mí ese escepticismo. Y creo que puedo entender por qué. Los psíquicos ofrecen maravillas e interminables posibilidades en un mundo que a menudo parece difícil y cruel. Prometen salud, dinero, sabiduría, vida eterna. Pero si examinamos los registros, no son los psíquicos, sino los laboratorios científicos los que actualmente proveen las cosas que mejoran la vida humana. Y para mí la ciencia describe un mundo lejano más interesante que cualquier fantasía psíquica. Es un mundo bueno, imperfecto, pero nuestro. Y será mejor vivir en él de la manera más provechosa posible. No, soy muy gentil. Recuerden que con estas cosas engaña a muchos inocentes. No sé nada. No sé nada. Ahora, este es el punto correcto. Pero vean, pueden machacar con eso. Pueden manejarse con cierta libertad y serán afortunados si realmente no exponen mucho, lo mínimo indispensable. Ahora verán qué flexible se ha tornado. ¿Qué dicen? Ahora se quiebra, ven. Y ellos no lo saben. Ahora díselos. Les dicen lo que harán. Luego toman esto así, ¿ves? Entonces hacen esta clase de cosas y dicen, miren, se está volviendo flexible. Entonces toman la parte superior y la quiebran muy despacio. ¡Un milagro! Y luego lo miras a los ojos y dices, yo no sé cómo sucedió. Es un misterio.